No dejes para mañana No dejes para poderla gozar Hay que no goce su vida Ni la quiera aprovechar Deja que el mundo se caiga Y se dejan aplastar Recuerda bien mi consejo No se te vaya a olvidar Que a veces la vida es cosa Para poderla gozar Gozala Ya usted verá Gozala Ya usted verá Gozala Ya usted verá He gozado Por la vida Porque así me gusta más Gozala Ya usted verá Mira Que la vida es corta Y el tiempo Hay que aprovechar Gozala Ya usted verá Con mis muchachos Pimienta El jalgorio Va a formar Gozala Ya usted verá Gozala Oye, oye, oye Oye, oye, oye esa baila, mulata Gozala Ya usted verá Pero que se abrazo Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Gózala, ya usted verá Pero que goza, pero que goza mi rumba ahora Con pimienta y sal, con íntima Gózala, ya usted verá Que con mi ritmo sabroso, a el día Quiero invitar Gózala, ya usted verá Si no me quieres no me moleste Déjame gozar, déjame gozar Ya verá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video